Bueno, hoy vamos a realizar unos bollos de plátano maduro. Para eso voy a utilizar 5 plátanos maduros, bien maduritos, miren. Entre más maduro mejor. Voy a utilizar canela, clavo de olor, una pizca de sal para resaltar los sabores y un poquito de panela o piloncillo o raspadura como lo llaman en su país. También voy a utilizar agua donde voy a hacer el agua panela y voy a utilizar, esas son hojas de bijao. También se puede utilizar hojas de plátano. Si fueran hojas de plátano tuviéramos que suasarlas, llevarlas a la estufa para calentarla y no se nos fuera a partir cuando vamos a preparar los bollos. Pero ahora en esta ocasión tengo el bijao. Entonces para empezar voy a hacer un agua panela, aquí tengo dos pocillos y medio de agua y voy a echar un poquito de panela, le voy a echar el clavo de olor y le voy a echar la canela molida. También se puede echar canela entera o como a ustedes les guste. En esta ocasión conseguí canela molida, entonces vamos a echarle canela molida. No le voy a echar nada, solamente lo voy a hacer así. Los originales bollos de plátano maduro no llevan, no llevan nada de adicional, ni promasa, ni nada. Solamente se hacen así, con el mero bollo de maduro. Entonces voy a llevar a la estufa a poner esta agua panela. Bueno, vamos a ponerla aquí en la estufa para hasta que hierva. Cuando hierve, le voy a colar el clavo y le voy a colar la canela. Para que después no me vayan a quedar en el bollo de maduro. Entonces mientras estoy cocinando la agua panela, me voy a licuar, me voy a, perdón, me voy a picar los plátanos maduros. Bueno, ya las hojas están lavadas, están listas. Y ahora voy a partir el plátano, lo voy a pelar y lo voy a partir en pedazos para luego llevarlo a licuar. Si ustedes no tienen licuadora, entonces lo pueden moler. Lo pueden moler, lo pueden rayar. Hay que ingeniárselas. Lo parto para que se me haga más fácil licuarlo. Miren lo bonito que están, también negritos. Cuando están en este punto, ellos son bastante dulces. Así que no es mucho la cantidad de dulce que le vamos a echar. Y eso depende a como a ustedes les guste. Si les gusta muy dulce o si les gusta normal. Yo lo hago como para echarle más que todo, para que coja el clavito y la canela, coja los aromas de las especies. Entonces para eso lo hago. Ya la aguapanela está hirviendo, voy a apagarla. Me la apagué. Y así voy picando el plátano cuando esté listo para llevarlo a licuar. Bueno, ya tengo aquí el plátano picado. Ya tengo la aguapanela lista. Tengo un recipiente para echarlo cuando ya lo licue. Y está la licuadora. Entonces vamos al procedimiento de licuar. Voy licuando el plátano con la aguapanela. ¿Vale? No. ¡Gracias! Vamos licuando así de a poco. Tenemos aquí el agua panela. Le vamos echando de a poquito porque no nos puede quedar muy aguado. De a poquito nada más. Si vemos que nos quedó aguado, le echamos más plátano y licuamos. Le echamos otro poquito de agua panela. El resto que me queda, lo voy a usar para tomar agua panela. Ocho. No, le echamos la comida. No, le echamos un poco de agua. Para que no se quede desagullado. Nunca la pizza. Tendrías de agua. Azúcar quente de maíz. Si meto a esta etapa es un azúcar panela. Tendrías de agua. bueno ya le lo licué, miren como me quedó su consistencia ahora le voy a echar algo que no le presenté a ustedes que es el queso costeño rallado lo rallé por la parte más gruesa entonces esto es opcional, si ustedes quieren le echan así el queso o también se lo pueden echar en pedazos o no le echan queso vamos a echarle queso que me parece más rico con el quesito en la receta no puede faltar el queso costeño las manos están limpias, ya me he lavado las manos por eso estoy manipulando los alimentos bueno y aquí tengo el recipiente donde voy a colocar los bollos tengo un caldero, le coloqué unos palitos que viene el quijado donde voy a envolver los bollos le eché agua, el agua no puede tapar los bollos porque van a ser a vapor le voy a colocar esta tapa, si tuviera una vaporera entonces le colocara la vaporera aquí es donde voy a colocar los bollos entonces vamos a la preparación de los bollos bueno vamos a empacarlo vamos a espese con unos conitos acá aquí tengo un congolito, esto le decimos por acá congolito depende del tamaño que nosotros queramos si queremos que quede grande o que no quede muy grande yo le voy a echar dos cucharadas lo escribimos así, luego lo vamos a envolver así y así está el primero vamos a ver cuántos nos van a salir eché un poquito más porque me pareció que el otro me quedó muy pequeño vamos a ver Y ya vamos a poner un pelito aquí. Y ya vamos a poner un pelito aquí en el centro. Y ya vamos a poner un pelito aquí en el centro. Bueno, ya tengo aquí en la estufa el caldero. Ya está listo. Vamos a colocarle estas colitas por debajo. Vamos a hacerle una camada. Esto es lo que llamamos camada. Para meter aquí los bollitos. Y los vamos acomodando. Vamos a poner un pelito aquí. Vamos a poner un pelito aquí. Vamos a poner un pelito aquí. Bueno, nos vamos a ver dentro de una hora o 40 minutos cuando ya estén los bollos. Bueno, vamos a ver si ya están los bollos. Ya tienen una hora. Vamos a sacar uno a ver cómo está. Ya huelen riquísimo. Bueno, vamos a ver cómo está el bollo. Vamos a ver. Vamos a abrirlo. Se ve delicioso. Riquísimo. Y así quedó este delicioso bollo de plátano maduro. Quedó delicioso y riquísimo. A probar. A ver qué tal está. Miren. Miren el quesito y miren lo delicioso que se ve este plátano maduro. Si les gustó el video, les agradezco que me regalen un me gusta. Y que se suscriban a mi canal. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. 'danlaws.